Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Aldea por América. Mi nombre es Tina. Yo soy Juan. Y... Amigos, somos Tato. Y el es Chacho, nuestro compañerito fiel. Y en este nuevo episodio les vamos a mostrar la ciudad de Bucios, como nunca se las mostró antes. Es una ciudad que se encuentra en la parte del norte del estado de Río de Janeiro y también es paradisíaca como los últimos lugares que les veníamos mostrando en nuestro canal. Gracias por ver el video. Vamos a comenzar por este hermoso lugar donde dejamos estacionada nuestra camioneta que es una linda laguna conocida por tener yacarés. Se llama Lagoa de Manguiños por el barrio, que es el barrio de Manguiños en donde queda, pero es conocida, como dice Valen, por alojar a dos yacarés. No los vimos todavía, vamos a ver si hay encuentro o no hay encuentro, si se animan a enfrentarse con el chacho. Pero bueno, vamos a dejar. Igual eso, vamos a dejar nuestra camioneta y nos vamos a ir directamente a conocer las playas más lindas de Bucios. Acompáñanos que en el camino les contamos las dos noticias que teníamos pendientes para este episodio. Vamos, vamos, vamos Chacho. Ya tienen palito, mira. Salimos de la laguna de Manguiños y nos dirigimos al barrio vecino de Yeribá, donde se encuentra una de las playas más famosas de Bucios. La playa cuenta con múltiples entradas de largos pasillos en donde artistas callejeros han dejado su huella con hermosos colores y dibujos que ya nos hacen saber que estamos llegando a un mágico lugar. Ahora sí, llegamos a la playa de Yeribá, la cual es la más querida entre turistas y locales ya que cuenta con dos kilómetros de extensión en su faja de arena y una hermosa estructura con instalaciones para disfrutar un día de playa y lujosas posadas y hoteles con vista al mar. Esta playa también es famosa por ser la elegida entre los surfistas por sus grandes olas y aunque hoy no fue el caso, Chacho aprovechó para divertirse corriendo por la orilla del mar. Ahora sí, finalizamos el recorrido por la playa de Yeribá, una playa extensa, de hecho es la más grande que tiene Bucios y ahora sí vamos a comenzar un camino por una trila, un pequeño senderismo para ir a la playa vecina que es una playa más pequeña donde ahí sí vamos a hacer una parada, a tomar unos mates, a disfrutar un poco más y es la playa de Ferraduriña, así que acompáñennos que se las vamos a mostrar y las vamos a conocer juntas. Llegamos a la playa de Ferraduriña, nombrada entre las más lindas de Bucios. Protegida por grandes rocas, la playa cuenta con un mar extremadamente tranquilo, ideal para realizar stand-up y kayaki. La franja de arena es bien pequeña, por lo que se recomienda ir bien temprano y un día de semana para poder disfrutar así un tranquilo día de sol. Un imperdible si venís a esta playa es el recorrido por las rocas del rincón derecho donde podrás subir al mirante y disfrutar ambos lados del mar viendo el increíble color del agua y las tortugas marinas flotando en el mar. Excelente escenario para sacar fotos. Ahora sí, una vez que ya nos comimos una ensaladita rica y fresca por este calor, ya nos subimos de nuevo a la camioneta y nos vamos a mover hacia el lado norte de lo que sería la ciudad de Bucios. Vamos a ir a conocer... ¡Ay, ya! Ferradura, ¿no, amor? Ferradura. Y algunos más de aquel lado. Así que vamos para el otro lado de Bucios y ya vamos a buscar un lugar para estacionar la camioneta y pasar la noche por aquel lado de allá para mañana seguir conociendo. Así que el Chacho está agotado, nosotros también, pero... Va medio día recién y ya está así. Pero, vamos por más. Llegamos a una nueva playa. Esta vez estamos en Ferradura y el primero en salir corriendo al mar nuevamente es Chacho, quien altera la tranquilidad que caracteriza a las personas que están en el lugar. Esta playa cuenta con un kilómetro y medio de extensión, su mar es azul y transparente y en este caso, a diferencia del resto de las playas que reciben el mismo nombre en diminutivo, Ferradura y Ferradurinha no están una al lado de la otra. Ferradurinha está ubicada al sur de la ciudad, del lado de Yeribá, y Ferradura está a ocho minutos del centro. Se denominan así precisamente porque tienen forma de herradura con una parte redonda en un lado y una abertura al mar en el otro. Esto hizo que la playa estuviera protegida de las olas altas, por lo tanto, el mar sea más tranquilo en comparación con otras playas de bucios. Estamos acercándonos al final de la tarde, otra playa más que conocemos. Qué hermosura. La playa de Ferradura, que la verdad es que la que me gusta, y más nos viene gustando hasta ahora. Es una de las más tranquilas. De hecho, cuando llegamos nosotros fue el alboroto de la playa porque el chacho llegó haciendo de la suya y le dio actividad a la tarde. Estaba todo el mundo muy tranquila, mucha paz. Y está lindo eso. Y está hermoso, espectacular, la verdad. Nos re gustó el color del agua. El agua es súper calma, súper calma, transparente. No nos vamos a meter, pero se levantó viento y no vio frío, la verdad. Pero hay alguien que sí se metió. Sí, pa, porque a mí me gusta meterme a la web más. Si me tiras el padito, la gente se suscribe. ¿Y qué más, hijo? La gente se va a suscribir, pa, es eso, dale. Me va a dejar un comentario. Este es el final del tour por playas, ¿o no? Así es, nos falta todavía hacer un paseo más a la tardecita que queremos ir a conocer el centrito, mostrarles un poco y mañana seguir desde tempranito con este recorrido por las playas de Búzios, ¿no? Así que hoy a la noche la famosa Rúa das Pedras. Vamos a ir a conocer un poco y la orla Brigitte Bardot que también es de los atractivos turísticos de Búzios. Así que vamos. Quién se. Bueno, ahora sí, amigos, llegamos a otro de los imperdibles que tenés que hacer si venís a Búzios. Imperdible. Llegamos a las Rúas das Pedras, esta hermosa peatonal del centro de Búzios donde, como verán, les vamos a mostrar toda la calle está hecha de piedras. Tiene aproximadamente, son seis cuadras y, bueno. Donde mires tenés hermosos restaurantes, hermosos locales de ropa, de artesanía. Bueno, ahora les vamos a mostrar y les vamos a contar bien todo, pero hermoso. Así que, bueno, vamos a cubrirlo juntos. Dale, vamos. La Rúa das Pedras cuenta con una excelente infraestructura de hoteles y restaurantes de lujo. Tiene una vida nocturna muy animada, perfecta para complementar sus increíbles playas y hacer de Búzios uno de los destinos más codiciados del mundo. Con poco más de 600 metros de longitud, Rúas das Pedras es la descripción perfecta de glamour, contando además con increíbles tiendas de joyas, artesanías, destacados estilos de ropa, los mejores bares y artistas callejeros que le dan el toque perfecto a un paseo nocturno. Comenzamos un desayunito rápido. ¿Con qué? Ofe City Factura, media luna. No, está increíble. Bien argentina. Volvimos a las costumbres argentinas. Comenzamos el día rumbo a las playas más lindas de Búzios. Nos encontramos con la playa de Armazón y la playa Dos Osos, dos playas no muy elegidas para tomar un baño de mar, ya que desde allí están los puertos donde se estacionan los barcos y los taxis boat, que a pesar de transitar estos barcos, sus aguas son cálidas y transparentes. Ahora sí, llegamos a nuestro primer objetivo, la playa de Aceda. Es de agua tranquila y transparente, de fácil acceso por una calle de adoquines y una escalinata de madera a partir de la playa Dos Osos. Del lado derecho, por un camino corto y fácil, cerca de las piedras, llegarás a la playa de Acediña, tan chiquita que rápidamente se llenará de gente. En el medio de estas dos playas, cuando la marea sube, se forma una piscina natural dentro de las grandes rocas, que por supuesto, Chacho no dudó en ir rápidamente a conocerlas mientras nosotros tomábamos un hermoso sol. Luego de irnos de las playas de Aceda y Acediña, hay un camino señalizado para llegar a las playas de Joan Fernández y Joan Fernandinho, cruzando un hermoso camino en donde encontraremos una laguna y varios restaurantes. Estas dos playas se encuentran en el extremo norte de la península. Sin dudas, el color de este mar es el más bonito. Su agua es tranquila y la más cálida de bucios, ideales para los niños y las familias. En sus alrededores, encontraremos posadas y lujosos bares que rodean la playa junto a una increíble vegetación. Un lugar perfecto para ver una excelente caída del sol. Estamos en Joan Fernández. Después de haber recorrido ya varias playas, hicimos una parada acá para tomar unos mates. ¿Qué playas recorrimos hoy? Hoy recorrimos, salimos primero por la orla Brigitte Bardot, de ahí pasamos por Playa Dos Osos, Armazón, Aceda y Acediña. Y ahora estamos en Joan Fernández. Así en el orden en que lo dijimos, uno sale desde la orla y va haciendo ese recorrido. Y son todas playas muy lindas. El agua hoy está muy transparente, muy celeste verdoso. Hermoso. Muy bueno. Y también, bueno, recién paramos porque todas las playas están muy lotadas, muy llenas de gente. Y esta, encontramos acá este pastito para aprovechar y que el chacho esté un poco suelto, libre ahí para disfrutar. Así que por eso nos sentamos y aprovechamos a contarles estas dos noticias que teníamos pendientes. Eso. Venimos ya desde ayer, diciéndoles mañana, ahora les contamos, ahora les contamos y no nos venimos. Bueno, pero estábamos cansados, después salía a pasar por el centro, terminamos cansados. Así que ahora... No nos filmamos mucho en el centro nosotros hablando porque también estaba llena de gente y nos da vergüenza. Todavía seguimos con vergüenza en la cámara. Pero les vamos a contar las dos noticias. La primera, dale. La decís vos, dale. Bueno, la primera es que a pesar de haber venido a Bucios, que es muy cerca de donde estábamos en Cabo Frío, vamos a volver a salir a la ruta. La aldea vuelve a la ruta. Para nosotros es una notición hermosa porque los últimos tres meses estuvimos en Cabo Frío y alrededores. Y a pesar de que estuvimos quietos para cumplir un montón de proyectos, estábamos en temporada baja y era un lugar turístico. No estábamos haciendo dinero. Entonces por varias cosas nos sirvió quedarnos quietos. A veces nuestro viaje es así, de quedarnos un poco quietos. Pero estamos felices porque pudimos concretar un montón de cosas, entre ellas este canal de YouTube. Gracias a ustedes. Que nos están siguiendo. Muchas gracias por ser parte. Y que se están suscribiendo a nuestro canal. De verdad. No, pará. Se están suscribiendo. Aprovechen y suscríbanse que termina la noticia. Por favor. Y la segunda noticia es que nos vacunaron, gente. Estamos felices porque nos pusieron la vacuna contra el COVID. Sabemos que hay pensamientos que no están de acuerdo, pensamientos que sí. Pero para nosotros es muy importante porque estamos de viaje, estamos recorriendo el mundo. Estamos expuestos. Estamos muy expuestos porque vivimos en constante relacionamiento con la gente. Fue algo difícil porque no cumplíamos los requisitos nosotros. Nosotros no teníamos residencia en esta ciudad, no tenemos carnet de la ciudad, del hospital. No teníamos nacionalidad. No teníamos papeles. No teníamos ningún requisito en sí. Entonces, la prefeitura nos hizo el gran favor. Nosotros fuimos con nuestra casita hasta el lugar. Explicamos que somos viajeros, que vivimos adentro de un motorhome y que recorremos el mundo. Así que hicieron una excepción, firmaron un papel, nos derivaron a un centro de vacunación donde estábamos autorizados a ir y vacunarnos. Y bueno, nos colocaron la vacuna. Vamos a tomar unos mates, vamos a soltar la cámara y de acá a poco nos vamos a ir a Joan Fernández. Joan Fernández, ya nos vamos allá para mostrarles otro paraíso más. Así que, gracias por acompañarnos. Esperemos que estén felices, aldeanos. Al final de la playa de Joan Fernández, unos 250 metros más adelante, encontraremos un camino de escaleras de piedra que nos llevarán a la pequeña playa de Joan Fernandinho. Es muy hermosa. Atrae a un público que prefiere la tranquilidad a la hora de tomar sol. Es muy buscado por buceadores y bañistas. Tiene pequeños puestos con bebidas y venta de snack. Buena sombra y es una playa bien protegida de los vientos del noroeste y del este. Buenas tardes, aldeanos. Es el último buenas tardes que vamos a decir, pero miren, esto es una buena tarde. Estamos acompañados de Brigitte Bardot, la persona que hizo famosa buceos. Ahora les vamos a contar por qué y acompañados por un hermoso atardecer como nos gusta a nosotros. Vamos a contar rápido la historia de esa persona increíble que está ahí atrás, que fue Brigitte Bardot, una actriz francesa que hizo famosa buceos. La ciudad de buceos. Vinieron en 1960. Vino acá a esta ciudad que era una vila de pescadores súper tranquila, acompañada de su novio brasileño. Pero eligieron buceos como lugar no conocido, ya que Río de Janeiro era obvio que la iban a encontrar. Vino acá a esconderse. De los paparazzis. Y resulta que los paparazzis la encontraron haciendo toples en una playa. Y ahí, bueno. La noticia dio la vuelta al mundo. Y por supuesto, buceos pasó a ser un ícono internacional en donde todo el mundo quiso empezar a venir. Para conocer la famosa ciudad en donde esta actriz había estado. Bueno. Ah, una mía. ¿Por qué? Y ahí, un parceiro. Hola, amor. De la historia. Ya tienen un secreto, un misterio más de buceos que algunos no sabían seguramente. Vamos a terminar este paseito por el atardecer. ¡Suscríbete al canal!